Luego de que en la broma de Jake Corazón Bello mencionó sobre las entradas falsa que según ella René Valdivieso le regaló y de que toda la gente la criticara por lo que dijo. Yanira Berrios vuelve a hablar en su live. No menciona nombres pero deja en claro que la persona que le dio las entradas hizo todo ese show de que la anduvo buscando solo porque no se dejó arreglar lo que le habían hecho antes en su rostro. Y comenta que gracias a eso la chica emprendedora como ella la llama. Las citas que tenía fueron canceladas. Veamos un poco y recuerda los mejores chismes los encuentras aquí en Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Eso. Ahí voy a llevar un sticker para ponerme yo mi cara niña de sol. De cara de luna. Bueno niña Yanny no se aflija que mañana nos vamos a ver. Tiene que llegar al salón niña Yanny porque le voy a poner algo para que se le vayan ese inflamado que andai también. O mañana le tenés que hacer el pelo ahí. Ya no la dejamos. Bueno. Es la misma. Es el peinado. 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 Mañana la espera en el salón. Le vamos a poner el guapa y le voy a dar su entrada. Oiga. Ahí le vamos a dar la entrada. ¿Cómo? Ya le voy a escribir y le voy a dar mi número para que me escriba y para que ver cómo hacemos y a qué hora se la vamos a dar. Oiga. No se le preocupe. No se preocupe, Yanny. Es el lado de los malos comentarios. La verdad que la admiramos y la respetamos bastante también. La niña Yanny. Le dais mentiroso a René. Es decir, porque yo desde el primer momento que con esa persona yo quedé a las seis de la tarde, del primer momento que le puse mi número en la mañana, no tuve por qué hacer el video que me andaba buscando y que yo no estaba. Porque todo eso era mentira. Todo eso era mentira. Ya íbamos quedado en un lugar, íbamos quedado en la hora, para que de repente viniera saliendo haciendo un video que me buscaba. Ah, nomás yo vi el video. Ah, no, esto no es bueno, dije yo. Esto no es bueno. Porque ya quedamos. Ya quedamos. Y cuando alguien comienza a meter, ¿por qué? Y le voy a decir, ¿por qué se dio este disgusto? Porque mi princesa me hizo estas cositas. Yo le voy a decir algo. Si a alguien no le gustó cómo quedé, a mí no me importa porque mi cara es mía. Y a mí nadie me va a venir a decir que yo no apoye a las personas que iban comenzando desde abajo, a las emprendedoras. ¿Cuál fue el enojo? Porque a mí me iban trabajando un día antes. Me iban hecho las cejas y me iban hecho los labios. Y la verdad que no me gustó, ¿verdad? Cuando dijeron, ah, pobrecita, la señora cómo le dejaron la cara. Perdón. Uno no hay que juzgar el trabajo de otra persona. No hay que ponerle zancadilla a una emprendedora que comienza a salir para adelante. Démosle la mano a la emprendedora. Que si se molestaron porque yo no fui al salón, mil perdón, mil disculpas que no lo hice como usted lo quería que yo lo hiciera. Pero ustedes no me mandan a mí. Si a mí me hubieran hablado antes que ella y me hubieran dicho, yo la voy a consentir a usted, correcto, yo lo hubiera hecho. Pero si me van a decir, yo lo voy a hacer solo porque alguien mal lo hizo y le quiere dejar mal el trabajo, no lo voy a hacer. Si usted cree que no está correcto, lo siento. Yo hago lo que yo considero que está correcto. Así que, si usted me juzga, ¿por qué? Porque apoyé a una persona. Oiga bien. A mi princesa me la atacaron. Vivimos muy lejos. Ella vino a mi casa. Mi hallanero. Usted trabaja muy bien. Usted es profesional. Somos un nivel bajo, pero usted trabaja muy bien. ¿Por qué? Porque cuando alguien no está bien parada, ella lloraba como una niña. Créame que a mí se me salió el corazón cuando ella lloraba. Porque cuando ella no se nudo. Y a ella, antes, óigame bien, antes que llegaran a decir a esa persona que me iba arruinando la cara, ella tenía cita. A ella se le estaba llenando porque tenía cita. Pero cuando esa persona habló, a ella le cancelaron todas las citas que tenía. Óigame, usted, es justo detener a una emprendedora que comienza. Para usted es justo no atenderle la mano. Yo mejor le hubiera dicho, mire, mire, fíjese que, pero yo le puedo enseñar para que lo haga mejor. Porque ella comienza. Así que si alguien se molestó, y ahí me lo dijo una gran amiga, pero yo hubiera ido niña Yanni, yo no hubiera, a mí no me hubiera importado. Y me dijo, no, pero la felicito, tomó la mejor decisión. Usted está apoyando a una emprendedora. Yo no lo hice por maldad. Ya me iban trabajado, ya me iban hecho las cejas, ya me iban hecho las uñas, ya me iban hecho los labios. Le puse una pestaña a mi niña, a Nancy. Es una princesa que vale la pena y buen corazón. Para en la noche decir que me iban arruinado la cara, y quien lo dijo, lo dijo alguien que es bien reconocido. Ella nadie la conoce. Entonces se le cayó el trabajo a ella. Es justo. Para usted es justo eso. De botarle el trabajo a alguien que, y por eso hubo mucha molestia, porque yo no fui.